Hola chicos, en este video os voy a enseñar cómo ganar dinero con la minería en la nube y lo hacemos a través de Genesis Mining y Swiss Gold Global. Entro en mi back office de Swiss Gold Global que está teniendo estos contratos de Genesis Mining y a lo que voy es en la sección de mi cripto. Y vamos a ver aquí, tengo un hash rate, un poder de computación de 32.0890 terahash. Eso es el poder de computación para minar mi Bitcoin. Y ahí vemos, pues tenemos un pago estimado que nos dicen con este hash rate de 32 dólares. Y lo que podemos ver en la blockchain, todas las transacciones que se dan todos los días por el simple hecho de haber comprado poder de computación o de simple haberlo referido a gente que compra estos contratos de minería. Eso es un ingreso pasivo que te paga tanto tiempo que la minería en la nube de Bitcoin es válido. ¿Cuánto tiempo va a ser eso? Nadie tiene una bola de cristal, pero va a ser así si Bitcoin tiene el precio que tiene en este momento que está casi a 3.000 dólares y no baja más que 600 dólares y pues 600 dólares en un tiempo consecutivo de 3 meses. Bueno, entonces usted puede disfrutar de su dinero que está entrando. Solo cuando baje a este precio de 600 por más que 60 días, entonces ya no va a ser más válido su contrato. Pero si sigue así como sigue Bitcoin, bueno, usted está pagado todos los días en Bitcoin. Y vemos aquí pues toda la historia de las transacciones, el dinero que se está haciendo como vemos aquí. Fantástico, fantástico, fantástico. Y podemos ir otra vez a nuestra página de SwissCoreClobal. Pues allí podemos ir a la historia de las transacciones. Y vemos en este momento, tengo una balanza de Dash y de Litecoin que aún no se pagó. O sea, se va a pagar cuando esto sube a 0.001, o sea, está acumulándose. Pero se ve aquí los contratos, diferentes contratos. Aquí bono, 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 bono. Aquí se compró unos contratos, aquí bono, bono. Y casi todos es bono. Unos pocos contratos que se compró y más bono. Pero vemos aquí la historia de la transacción. O sea, todo lo que son los links para las transacciones. Y empezamos este contrato aquí. Como vemos, vamos aquí atrás. El noviembre del 12 es cuando habíamos empezado este contrato con la minería de Nube. Y nos está desde entonces produciendo tanto dinero todos los días. O sea, no hay cosa más fácil de hacer dinero con la minería en la nube a través de la compañía Swissco Global y Genesis Mining porque es la más grande en minería de la nube. Así que, gracias por escuchar y para ver este video. Y espero que ustedes tomen la decisión adecuada de también minar en la nube con Swissco Global. Gracias.